Manifestantes prorrusos se congregaron a las afueras del edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania en la ciudad de Lugansk, en la parte este del país. Los activistas se mantienen en las cercanías del recinto. Lo hacen para exigir la proclamación autónoma de esa ciudad, crear su propio parlamento y además elegir a sus disfrutados. Ellos piden un referendo con la finalidad de adherirse a Rusia. El gobierno ucraniano advirtió que recurrirá a la fuerza si los prorrusos no desalojan los edificios oficiales que han sido rodeados. Estoy aquí desde hace tres horas y puedo decir que no se han tomado rehenes. Muchos canales de Ucrania ya han dado a conocer información de 80 personas que han sido tomadas. Que los terroristas están en el interior del edificio y las familias de estas personas están preocupadas llamándolos.